Así como en el video documental del cómic y el manga, hablamos brevemente de artistas latinos sobresalientes, no porque fueran latinos, sino porque son talentosos, muy talentosos, o de menos, referentes obligados por la influencia que han ejercido. Así hoy veremos a tres grandes artistas del cómic, no por ser mujeres, que subiéndonos al tren de lo políticamente correcto, y bueno, sería tan fácil, no, sino por ser talentosas, muy talentosas, que es, a mi juicio, muy diferente y mucho más significativo, pero ustedes podrán juzgar por su obra, si lo que les estoy diciendo es realmente verdad. Empecemos alto con Emma Ríos, los entendidos del canal recordarán que ya hablamos brevemente de ella y su obra en otro video, y si todavía no lo has visto, puedes hacerlo dando click a la ventana. Licenciada en arquitectura, está española, aunque alcanzaría el reconocimiento como ilustradora del cómic, inició su amor al lápiz más bien por el manga, en especial por Akira. Pero las cosas no le serían fáciles, como a muchos nos ha pasado, estudiar o aún peor, dedicarse al mundo del cómic, suele ser solo un sueño o un hobby en el mejor de los casos. De hecho, por un buen tiempo, solo llevaría su amor por el dibujo de forma paralela y secundaria, a una profesión más formal. Pero gracias a la exposición de su trabajo en línea, en 2008 recibiría una oferta de parte de una pequeña editorial, Boom Studios, para desarrollar una miniserie en Norteamérica. Y ese sería el momento de inflexión en su carrera. En sus propias palabras, tanto la arquitectura como el cómic son trabajos muy exigentes que no puedes compaginar, pero en ese momento solo pude pensar en si sería capaz de verme como arquitecto en 10 años. Así que, básicamente, decidí apostar por abandonar el estudio y ver qué tal iba la cosa. Y la apuesta fue excelente, después de un buen resultado con la editorial Boom, antes incluso de terminar su trabajo ahí, ya tenía una oferta de parte de Marvel, donde se encargaría de ilustrar sobre todo a Doctor Strange, entre algunas colaboraciones muy puntuales que incluyen a Spider-Man dentro de Amazing Spider-Man. Pero, hablemos de su estilo ahora. Aunque del medio del cómic americano, su estilo está fuertemente influenciado por el manga, con figuras más estilizadas, incluso un tanto andróginas, trabaja, sobre todo, una paleta de colores intensos y llamativos, y suele encargarse por completo de su obra, tanto en el lápiz como en la tinta, marcando, aún así más, su estilo propio. Y aunque ese estilo siguió gustándole a Marvel, sería ella misma quien decidiría abandonar la editorial. Volviendo a sus propias palabras, Marvel o DC son franquicias, se cobra bien, no tienes que preocuparte por nada, pero es trabajo de encargo, es decir, lo que haces no te pertenece. Y aunque para muchos eso podría parecer un suicidio profesional, Emma ya ha probado que vale la pena hacer una apuesta, por eso que queremos alcanzar. Orionda de Florida, y con un currículo impecable, se graduó en idiomas, posteriormente en derecho, pero aunque le gustaba el derecho, no le gustó ser abogada, por lo que acabaría decantándose, por la escritura, no antes, claro, de trabajar en la embajada estadounidense en Pekín. Con un estilo que combina la fantasía, el romance, lo paranormal y los entornos urbanos, así como un juego cultural entre el oriental y lo americano, las novelas de Marjorie, con una veintena de ellas actualmente y contando, no solo despertaría la fascinación del público, sino de Marvel, que vería en su trabajo una necesaria revitalización a muchas de sus series. Más conocida por encargarse primero de X-23, que ahora que se acerca la película de Logan, estará en boca de todos, y posteriormente de Dacket, hijo de Wolverine, y hasta de Black Widow, ella ya es como de la familia entre los X-Men. Y como si eso no fuera suficiente, además de trabajar con Marvel, ha trabajado con Image Comics, en Monstress. Sigue escribiendo, colaborando periódicamente con Marvel, e incluso ha impartido algunas conferencias en la MIT. Excelente dibujante y específicamente en tintadora, Sara Pichelli, de origen italiano, entraría en el ámbito artístico por la vía de la animación, pero al poco tiempo se mudaría al cómic, entrando en IDW y posteriormente en 2008 a Marvel, después de ser descubierta en una masiva búsqueda de talentos internacionales. Sara posee un trazo fantástico, y sabe dar vida y resaltar sus líneas con un entintado que exalta la fuerza y dinamismo de su dibujo, creando algunas de las escenas de acción mejor construidas de los últimos tiempos. Solo hay que ver el dinamismo que le imprime a Spider-Man. Sin duda, sería muy interesante saber qué opina McFarlane del trabajo que Sara ha hecho con Spider-Man. Pero además de esto, le imprime a su trabajo un estilo fuertemente apegado al realismo, que si bien no es condición para ser un buen artista, sí le da ese toque más maduro y artístico al cómic, como lo que hace Takehiko Inoue en el manga, por ejemplo. Ha trabajado con Miles Morales como Spider-Man, y en esta misma continuidad nos ha dado la más reciente reinterpretación de un Venom, más alienígena y cargado de texturas. También ha trabajado con personajes como Black Cat, los Guardianes de la Galaxia o hasta los X-Men. Como si todo esto no fuera mérito suficiente, Sara es una de las artistas más laureadas, con premios como Mejor Artista, Mejor Debut y hasta el Premio Eichol, bastante cotizado entre los talentos del cómic. Aunque no lo crean, una de las mejores cosas del canal es leer sus comentarios. Bueno, la mayoría. Y una sugerencia en particular, me parece de hecho, una excelente idea que podremos poner en práctica. Así que, a partir de este video, puedes enviar tus dibujos. Pero, solo la página de Facebook del canal, y en un futuro no muy lejano, tendremos videos revisando, corrigiendo y dando consejos sobre los dibujos que envíen. Así que, no te olvides de enviar tus dibujos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!